hola a todos bienvenidos a mi canal estamos en Casterclasser en una especial el día de la madre y como mejor celebrarlo que aquí con mi madre hola hola soy su madre y estamos aquí bueno primero yo le he dejado el muñeco rojo que es el que más nivel lleva para que sea un poco más fácil y yo me he elegido el verde que lleva a nivel 1 aunque a mi me haga un poco más de daño pues por lo menos que ya bastante vas a tener con aprender que no sabe jugar como solo calentado un poco antes de empezar ¿lo ves fácil o no? si se ve fácil pero te vas a reír de mi porque me pongo muy nerviosa bueno tu haz lo que puedas que yo te ayudo al momento tal vez hasta lo has liquidado casi tu sola venga cuando pases por la moneda tienes que recogerla tienes que recogerla ahora ¿dónde tengo que echar para atrás? espera espera hasta ahora se ha ido tu el momento sobre todo a los enemigos mientras que haya enemigos a los enemigos madre mía yo lo doy al aire tu sobre todo la comida del momento déjamela a mi porque a mi se me va la vida antes que a ti porque como te comes no ni ves a mi se llevan las princesas madre mía no se supone que es lo que tenemos que hacer es rescatarlas ahora hay que subir por la escalera ¿no? si mira como corro se me va armando guardate que tu eres rojo eh si pero no te vayas tan para delante que mira que están aquí ahora que tengo que darle si si ahí a los dos de arriba mezclando los botones toma venga a ver si se ala estoy dándole al aire es que tienes que arrimar mas tienes que arrimar mas que dificil esto no es dificil pero me pongo nerviosa ala me dejo la moneda me pongo que dale me pongo que dale esta dándole golpe a la moneda a la moneda a la moneda para que quieres darle golpe porque me pongo nerviosa no te digo yo ala no ves doy en el aire toma esto lo estamos grabando hoy un poco antes del día de la madre y el día de la madre pues lo colgare pa toma madre mía que nerviosa tu dale tu dale mientras chiquita tu muñeco tiene bastante mas fuerte que el mio ah pero ves como le doy mira si si de vez cuando le pasa que te da por darle yo creo que te quedas mirando mi muñeco y te ves que me confundo y ese dinero que hay ahí ese dinero pues cogelo 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 pues lo he cogido pues pues yo creo que iba a desaparecer así yo le he dado tiempo a cogerlo hay me da miedo bajar esto ha sido un calentamiento ahora vamos a lo que es la matanza de verdad me da miedo seguir porque va a ver lo que me encuentro seguimos a ver vemos cosa esta vamos a esta vamos a ver esto que sale madre mía ahora hay mucho david david no no es acuerdate no es no es no es me pasa igual a cartón y que me llama el nombre mi nombre no es no es y tu es la madre de no es ah pues me da miedo avanzar que hay mucho madre mía ayúdame porque si no si me tienes que ayudar esto a mi que tu tienes mas tu se supone que eres mas fuerte que yo ya salva ese que estamos ahí te estaba pegando el compañero no es chico no vale ay que se me va el mando si me esta te esta matado a mi me estoy pegando a ti es que lo di a todos los botones como cuando me pongo nerviosa lo di a todos poco a poco a ve ahora cojo la moneda bueno no lo estoy haciendo mas puede ser la primera vez si casi casi te puedes abrir tu también tu canal de youtube para poder ver tus videos no 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 me pidas tanto que me pongo muy nerviosa y no atino. Ana venga, le doy, le doy, toma, 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 se nos ha escapado Roski, queríamos que estuviera, no hubiera gustado que estuviera aquí Roski también, ya que también es su madre ahí combatiendo con nosotros, pero es que lleva su agenda un poco apretada. Sí, está muy apretada la agenda. Y ha sido muy difícil, que esté al final, pues, pero no vamos a bañar nosotros dos solos. Bueno, otro día estará aquí Roski. Sí, pero el año viene. Y se reirá de mí un poco también. ¡Hala! ¿Cómo corre David? A mí me da miedo avanzar, como no solo me voy a encontrar. ¡Hala! Le pego palo, a eso que ya hay, de lo que veo le doy palo. Madre mía. Aquí me está, esto es bueno para deshogarse una. Sí, me estás quedado por matar al compañero. No, también, también me se va. Yo creo que está dando más golfe al aire, que... Claro, si yo lo que hago es darme los botones, y a las flechas. A las flechas para mí que le está dando de casualidad, porque yo no te enseño a manejar las flechas. Yo cojo todos los botones, cuando veo muchos con cuernos, cojo todos los botones y empiezo a leer, y me pongo muy nerviosa. Pero mira... No, si he visto que de vez en cuando cambia las flechas, cambia... Para mí que me está gastando todas las pociones, luego eso me queda guardado a mí para mi personaje. Uy, a mí ya tienes que gastar un montón de dinero. A comida David, ah, le he cogido yo la comida también. Sí, es que vas tú, yo la llevo entera. Mira, mira, ahí hay un carojete, ahí hay un carojete escondido. Ah, anda. Toma. Carojete no ves porque tiene cara a culo, a ver, que tiene cara así, apretada, con un culo apretado. Toma, ahí me da por tirar las flechas y le doy a todos los botones. Bueno, venga, ese está ayudando, mira, no, no, ese está ayudando, no ves que está reanimando a nuestro compañero. Ah, está reanimando, estás de ese bueno. Son caballeros de nuestro castillo. Ah, qué bueno, pues yo pensaba que era malo, antes también he pegado. No, 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 dejalo al pobrecillo que mira, está preocupado por su compañero. Pegándole palo. Pegándole palo. Ala, 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 mirad, se dais cuenta como le doy al aire. Cuando veo los cuernos salís, le doy a todos los botones, a las flechas. Pero bueno, la plata no. Mira que me iba a costar trabajo que hablara como a Rocky y resulta que hay en la calle. Esta venga. Es que peco de eso, le hablas mucho, me gusta mucho. Pero yo no sé por qué cambia así el acento, igual que el Tony, igual que Rocky. Hace, me gusta mucho. Vamos, el acento tiene que salir natural. Porque esto impone, esto impone, David, yo no sé cómo voy a hablar. David no, Noel. 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 Con Ted, con TTS. Cuidado no te pongas en lo rojo y aparte te dees su camino cuando pase. Madre mía, aquí esperamos a ver lo que hago. Que son los rojos, ¿no? Sobre todo tienes que darle a los grandes porque tus golpes han quitado mucho más que los míos porque tienen más nivel. Vamos a ver si a ti, loco, que te dé. Si, vamos, de momento vas a matar más aire. Cuidado el aire. Madre mía, y ahora a mí. al final porque se lo he dicho se me atranca me pongo nerviosa y los botones se me atranca y no atino entonces le doy a todo si cuidado mira donde estas? dándole al aire ahi arriba ten paciencia conmigo que es la primera vez que juego ahora voy detrás de ti para pegarte ahora me voy detrás de ti para guardar venga voy a salir para adelante es que no se donde te metes esta ahí atrás pues si yo no lo se es que le esta dando nada porque nada mas que salen los números rojos que sale cuando le das es que le esta dando es que se me va se me va el mando mira ahi cuando le das sale unos números rojos ahora lo ves ahora lo has dado porque me da miedo de que me coma el muestro y me escondo por detrás ahora le estoy dando la vi si si ahora si estas allá arriba madre mía que estas allá arriba o bueno que desastre señor por lo menos a ti no te quitan casi vida así que déjame déjame a ver si me puedo coger yo eso eso es para mi toma ahí dale mira ahora si quieres estar dando ahora toma 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 venga que no se vaya si pero ven cuando también quita un poco de en medio ala ala si pues esta muerta esta muerta estoy muerta no la cabra la cabra ah me pensaba que decía yo digo ala pues ya no la cabra ah que era una cabra eso si era una cabra una cabra de troya no has visto que era una cabra de troya ah es que en vez de ser un caballo troya una cabra de troya ah bueno es que no lo sabia ahora hay que seguir dando palo aquí si si muchachela más que a mi eso que a mi las peleas no me gustan pero bueno hay que hacerlo si no quieres que te coman si bueno la comida y todo eso me la cojo yo porque a ti no te baja casi la vida asi engordas tu y el dinero que te gusta a ti más el dinero el dinero para ti para comprar comida ala toma toma ala venga monedas monedas a mi me deja ahí solo a mi me deja ahí solo tu que espera ahí espera ahí no te muevas es que no lo sé me pensaba que tenia que ir pa alante y ahora viene ahora si es que tiene miedo es que me da miedo da miedo seguindo sabes lo que te vas a encontrar venga eso es que estan durmiendo asi a ti nada dale mira venga otra vez a la igre no golpees hasta que no te arrimes es que no avanzo me da miedo ya ya me queda el mando ahí mira ya me he dejado ese es que tienes que dar una vez que te acercas ay mira mira lo que estoy haciendo si 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 a donde le da al aire ala madre mía que me cuenta que manera de aprovechar que te da la flecha a ti jajaja bueno ahí por lo menos la da a uno madre mía tienes que ponerse a su altura si te pone debajo no le da le da al aire pues yo es que me pienso que si me arrimo me van a matar ellos y entonces me da miedo arrimarme toma ahora si me arrimo toma toma porque me sale en punto David por 12 y todo eso porque eso es la vida que le quita ah le quito una vida yo le quito mucho menos yo le quito mucho menos porque porque mi arma tengo menos nivel porque soy un personaje un poco nivel mira con la edad de los 12 eso es la vida que le quita lo que la ah ya cuanto mas se supone que la parte de arriba quita mas vida que la de abajo ahora hay que subir por ahí David por las escaleras si si vamos vamos para arriba si no es vamos para arriba mira que contigo puede tener una entidad oculta o algo pues si porque es que es muy dificil llevo ya 30 años llamandote David y ahora no me voy a llamarte de golpe no es venga madre mía pues Roski si lo llama a Roski porque Roski hace mas tiempo que tiene ese acuerdo a ver vamos a darle a golpe mira eso es el escudo lo ves si da igual si tu no te quitan vida no hace falta que lo pongas vale lo pongo el escudo venga para ver si se quita porque ya le he puesto madre mía vamos a ir a ahí vamos a ir a golpearle golpearle ahí toma toma eso si me gusta a mi da golpe romper las puertas si espérate ahora lo que te va a gustar lo que va a aparecer ahora después de esto toma como se rompen las puertas si fuera tan fácil la vida reje estaríamos siempre pegando paté vamos a ver lo que sale madre mía bueno si ahora dentro de nadie no tenemos que matar esto madre mía hay que verse que si hay para mi madre mía ahora los números que salen en mi golpe en mi golpe salen salen 4 lo ves y el tuyo salen 12 14 entonces porque yo tuye más nivel porque has cogido mi personaje yo llevo yo normalmente yo me he cogido un personaje que no tengo subido ahora ahora lo entiendo menos mal que ha sido bueno porque si no si porque si no sabía que te iba tengo que rescatar a esas princesas a la vez las de atrás si si tengo que matar a ese no 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 a ese no a ese uuuh pues peo me lo pones a ese madre mía así que mía ya ya te ha ido ya me voy escondiendo jajaja madre mía que ese es muy grande uuuh me has matado tu cuando dale dale palo dale palo al lado dale palo al lado asi 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 madre mía hala el me ha dado con eso tu cuando veas que te vas a dar con la tabla le tienes que hacer moverte para arriba o para abajo ya pero es que es muy dificil me pongo nerviosa si no haces palo para arriba y para abajo hala hala le estoy dando ahora no 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 ahora estas a saber donde estas en el suelo todavía en el suelo otra vez madre mía tu cual madre si la verdad tu seguro que como tienes bastante nivel mira tu le he quitado un montón de vida porque la vez le has quitado media vida si de cuatro golpes ah hombre menos me ahora si ahi se esta dando toma toma a ver a ver eso me lo cojo yo la comida mira tu yo me encargo los pequeños si y tu encargate de grande bueno venga bastante que te diga eso para que te encargue los pequeños es que me pongo nerviosa al aire al aire tienes que entenderlo toma 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 le he dado agita agitalo 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 ahi madre mía que nervio señor que esta tomando sabes lo que pasa si te mata que te puedo hacer boca a boca ahi ahi pero no te gustaría hacerme no 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 la verdad es que era un poco un poco antinatural mía ya lo hemos matado ahhh ahi ya ya lo hemos matado a ti o a mi no 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 ya lo hemos matado eh no es que tiene hecho un jamón ahí por cortado Ahí tú ahí, tú ahí detrás de las cosas Dale, dale ahí un golpe Dale ahí un golpe Venga, doy, venga, venga Mira, a coger dentro de eso Ahora cuántas cosas Y cómo lo cojo, David Ahora cuando caiga, ahí Pésame este para todos lados Ahí, ahí Vamos a cogerlo Mira, pero no pegués golpes Si es que coge los muneándote Si es que no sé, David Que me pongo nerviosa Dale, no, no, David Venga, venga, venga Ay, Noel Madre mía, Noel Noel no No soy el desbarco de Noel Soy el, soy el, Noel No es No es No es No es No es No es Con T Con T Con OE Ahí, dale un golpe a esa Dale un golpe a esa Libérala Ahora tenemos que luchar Un ángulo de muerte a por ella Ay, ahora cómo se hace Venga, tú me vas a matar en seguida seguro Porque me quita mucho más vida que yo Así que seguro que te va a llevar a todas las chicas No te da vergüenza, no te da vergüenza, David Que te mate Pues si es que quita más vida que yo Si te he dejado a la... Vamos a ver Ya, me va a cortar la cabeza Menos más Lo voy a hacerle eso a un hijo Bueno, ahora me parece que tienes que... Ahora que te voy a hacer Tienes que arrimarte a la princesa y dale un beso Dale, a veces... A ver, dale A veces que estoy nerviosa No se me puede hacer Ahí, ahí Dale un beso ¡Hala! Eso es un poco leviano Bueno, pues nos ha sido todo Felicidades a todas las madres Felicidades tú a tu madre Felicidades mamá Por si lo ve mi abuela Y bueno, esto ha sido todo Nos vemos en el próximo vídeo Así que a la una A la dos Y a las tres ¡Adiós! ¡Adiós! A las dos Y a las tres ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a dejar el vídeo Bienvenido al canal de Noes Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés ¡Bienvenido al canal de Noes! ¡Dame un like! ¡Y suscríbete! ¡Favorite! ¡Y tú ves! ¡Uno te ves! ¡Tiriririrí!